saludándolos muy cordialmente en este tiempo escolar vamos a hablar hoy de cómo convertir números decimales propiamente dichos vamos a comenzar escribiendo o colocando el punto decimal en nuestros números de prueba los números más usuales arrancamos con nuestra unidad nosotros tenemos acá pues básicamente una unidad y cero fracciones si nos vamos por los números enteros 10 veces la unidad nos da una decena y nos corremos un espacio hacia la izquierda y seguimos manteniendo cero fracciones si la decena la multiplicamos por 10 vamos a obtener 10 decenas lo cual nos forma una centena y seguimos manteniendo cero fracciones luego si multiplicamos nuestra centena por 10 vamos a tener un nuevo número llamado un millar cero fracciones quiere decir que cada vez que corremos por medio de ceros hacia la izquierda con respecto de la cantidad anterior estamos multiplicando la cantidad anterior por 10 y en este caso tenemos 10 millares y así podemos avanzar hasta generar cualquier múltiplo decimal de la unidad y todavía no tenemos fracciones y aquí nuestra última posición simplemente al multiplicar la cantidad anterior que es 100.000 por 10 llegamos a la cantidad de un millón y cero fracciones vamos a recapitular arrancamos con la unidad la unidad multiplicada por 10 nos da una decena la decena multiplicada por 10 nos da una centena la centena multiplicada por 10 nos da un millar el millar multiplicado por 10 nos da la decena de millar la decena de millar multiplicada por 10 nos da la centena de millar y la centena de millar multiplicada por 10 nos da el millón y podemos ver que de la unidad pasamos a las cantidades decimales es decir en el sistema decimal superiores agregando ceros para ocupar esos espacios y agregando un 1 en la cifra significativa que queremos mostrar hacia la izquierda del punto decimal tendremos entonces múltiplos decimales de la unidad tenemos 1 10 por 1 nos da 10 10 por 10 nos da 100 10 por 100 nos da 1000 10 por 1000 10 por 10.000 nos da 100.000 y 10 por 100.000 nos da un millón y en el caso anterior pues hablamos de decenas de decenas de decenas de decenas de decenas es decir cantidades enteras pero cuando ya hablamos de décimos tendremos que usar el lado derecho después del punto decimal y vamos a comenzar teniendo el punto decimal y 0 unidades y una vez este plan de trabajo vamos a ver que la décima parte de una unidad la representamos con el de decimal 0.1 La primera posición representa la décima parte de la unidad Luego, la décima parte de la décima parte Se simboliza corriéndonos y colocando un cero en el lugar anterior Donde estaban las décimas Y la décima parte de la décima parte ya será llamada centésima Luego, la décima parte de la centésima Requiere que alojemos ceros en el lugar de la décima y de la centésima Y entonces ya tendremos acá la posición llamada milésima Ahora tenemos décima a cero, centésima a cero, milésima a cero Y tenemos la décima parte de una milésima A esto se le llama diez milésima Al calcular la décima parte de una diez milésima Tendremos una cien milésima Y entonces pondremos a cero La de las décimas, centésimas, milésimas, diez milésimas Y encenderemos, por decirlo así, con una marca que no sea cero La posición de la décima parte de la cantidad anterior Que en este caso sería cien milésima De una manera parecida La décima parte de una cien milésima Se llamará millonésima Y la décima parte de una millonésima Se llamará diez millonésima Así es como funciona la conversión de fracciones decimales En números decimales propiamente dichos La unidad multiplicada por un décimo Nos da el decimal cero punto uno Que se lee igual un décimo Un décimo multiplicado por un décimo Nos da un centésimo Un centésimo multiplicado por un décimo Nos da un milésimo Un milésimo multiplicado por un décimo Nos da un diez milésimo Un diez milésimo multiplicado por un décimo Nos da un cien milésimo El cien milésimo multiplicado por un décimo Nos va a dar un millonésimo Simplemente llenando de ceros estas cinco posiciones Y agregando una cifra uno En la última posición codeina de linésimo Elドン y las tres Borné El cien milésimo Algunas fueron countginales Al un cien milésimo Y pegando una десят éxito Y volvemos a hacer un cien milésimo Gracias por ver el video